Ignacio Puseto respalda a Gustavo Lema por ver el juego contra el club Necaxa. El delantero de los Pumans de la UNAM salió en defensa del entrenador Gustavo Lema, por ver el juego de la jornada 7 de la Liga MX, en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX ante los rayos del Necaxa. Tras la conclusión de la actividad de la fecha FIFA, del torneo Apertura 2024 de la Liga MX está de vuelta, con la acción de la jornada 7, donde los Pumans de la UNAM se enfrentarán a los rayos del Necaxa, en condición de visitante. Ante el complicado momento que viven los universitarios, el delantero Ignacio Puseto expresó en conferencia de prensa que dentro del vestidor hay respaldo hacia el entrenador Gustavo Lema, esperando mostrarlo con un resultado positivo ante los hidrocálidos. El respaldo es el mismo de siempre, nosotros tenemos la misma responsabilidad que él, porque somos los que salimos a la cancha. El objetivo principal, desde el día 1, es levantar a Pumans lo más alto posible y salir campeón, señaló. Me han comentado que es el último tiempo a Pumans que le ha costado el hecho de conseguir los 3 puntos de visitante. Este partido va a ser muy importante para nosotros, si queremos lograr nuestro objetivo, declaró. En medio de la festividad del 70 aniversario de la fundación de los Pumans de la UNAM, el ofensivo argentino se dio el tiempo para expresar sus felicitaciones al club, por su historia en la Liga MX. Decirle lo mejor a este club, agradecer por la confianza, ojalá los años que vengan estén llenos de prosperidad y gloria para el club, comentó. Por otra parte, la directiva visita a los Pumans de la UNAM previo al juego contra el club Necaxa. ¿Hay presión? El presidente Luis Raúl González se dio cita al entrenamiento de los Pumans de la UNAM, previo a la jornada 7 de la Liga MX ante los rayos del Necaxa. Tras la conclusión de la actividad de la fecha FIFA, los Pumans de la UNAM continúan con su semana de preparación, previo al juego de la jornada 7 de la Liga MX, en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX ante los rayos del Necaxa. Ante los últimos resultados logrados en el presente semestre en el fútbol mexicano, el conjunto universitario que dirige el entrenador argentino Gustavo Lema, se llevó una sorpresa durante el entrenamiento de este miércoles. En las redes sociales se hizo viral el momento en que hace acto de presencia el presidente Luis Raúl González, durante la práctica matutina de los Pumans de la UNAM, de cara al partido ante los rayos del Necaxa. Pumas MX inicia su práctica matutina, presente el presidente Luis Raúl González, informó el medio Pressport. Cabe destacar que los Pumans de la UNAM buscarán cortar la racha de derrotas en fila en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX, enfrentando en condición de visitante a los rayos del Necaxa, en la actividad de la jornada 7. Por otra parte, Ignacio Puseto aconseja al Chino Huerta. Tras su fallida llegada a Europa, el delantero argentino de los Pumans de la UNAM compartió su experiencia en el viejo continente a su compañero César el Chino Huerta, tras su fallido traspaso a Europa. Luego de su aceptable participación con la selección mexicana en esta fecha FIFA, el extremo César el Chino Huerta reportará con los Pumas de la UNAM para el regreso del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Previo al juego de la jornada 7 ante los rayos del Necaxa, el delantero Ignacio Puseto expresó en conferencia de prensa la calidad del ex de la Chiva Rayadas de Guadalajara, dejando un consejo ante el frustrado traspaso fallido a Europa. Siempre trata de aconsejar, de tratar de decir que, se tiene que tomar la decisión de Euro Europa, que es obviamente una de las mejores ligas, tratar de competir, de esforzarse día a día. Declaró. Demostró que en estos partidos es un jugador diferente, ojalá nosotros acá lo podamos seguir aprovechando, porque es muy importante para el equipo y para el grupo, agregó. Cabe destacar que el extremo César el Chino Huerta confesó, que ya estaba listo para emigrar al viejo continente, previo a caerse el traspaso con el Liverpool FC de la Premier League, durante este mercado de fichajes. Por otra parte, el hijo de Robert Terga ya entrena con los Pumas de la UNAM. ¿Nueva joya oria azul? El hijo del defensor Robert Terga se robó las miradas en las instalaciones de la cantera, durante el entrenamiento de los Pumas de la UNAM. Los Pumas de la UNAM afinan los detalles de cara a la vuelta del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, con la jornada 7, tras la pausa por la fecha FIFA enfrentando en condición de visitante a los Rayos del Necaxa. Durante el entrenamiento en las instalaciones de la cantera, los universitarios que dirige el entrenador argentino Gustavo Lema, tuvieron una inesperada visita de una posible futura figura de la institución. En las redes sociales se hizo viral el momento en que el defensor Robert Terga se aprecia como entrena junto a su hijo, dejando de manifiesto ser el futuro de los Pumas de la UNAM en el fútbol mexicano de la Liga MX. La nueva generación, el hijo de Robert Terga, abrió el entrenamiento de los Pumas de la UNAM, luego de su participación se hidrató y se hizo a un lado, informó el medio récord. Cabe destacar que los Pumas de la UNAM buscarán salir de la mala racha en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX, enfrentando en condición de visitante a los Rayos del Necaxa, en la actividad de la Jornada 7. Por otra parte, se reveló el horario, la alineación probable y dónde ver el partido de la Jornada 7. Los Rayos del Necaxa se enfrentarán a los Pumas de la UNAM, en la Jornada 7 de la Liga MX, en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX, en el torneo Apertura 2024. Los Rayos del Necaxa buscarán seguir en la contienda en la zona de fase final en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX, recibiendo la visita de los Pumas de la UNAM, en la actividad correspondiente a la Jornada 7, a celebrarse en el Estadio Victoria, este viernes 13 de septiembre, en punto de las 21 horas, tiempo de la Ciudad de México por la señal de TUDN, y la plataforma de VIX. Los Hidrocálidos, que dirige el entrenador mexicano Eduardo Fentanes, se encuentra en el lugar 11 de la clasificación con 7 puntos, tras su dolorosa derrota en condición de visitante ante Santos Laguna, mientras que los universitarios del técnico argentino Gustavo Lema se ubican en el noveno puesto de la tabla general con 10 unidades, tras su derrota en casa en contra de los Tigres. En los últimos dos enfrentamientos, entre Hidrocálidos y los Aureazules, la balanza se inclina a favor de los Rayos del Necaxa, con 7 victorias, 2 empates y 3 triunfos para los Pumas de la UNAM. Se reanuda la actividad de la Liga MX tras el parón por la fecha FIFA, y tanto Necaxa como Pumas están listos para verse las caras en el Estadio Victoria, en lo que promete ser un emocionante partido. En su último compromiso, los Rayos cayeron de último minuto ante Santos Laguna, por lo que buscarán regresar a la cena del triunfo ante su gente. Por otro lado, los universitarios fueron exhibidos en casa por unos poderosos Tigres, y será importante sacar un buen resultado para recuperar la confianza. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas de las últimas noticias de los Pumas de la UNAM, y no olvides dejarme en los comentarios qué te pareció el video.